Música Me dejé tercero más Y mejoré marca también Uno de los mejores días de mi vida Yo todo el esfuerzo que le he dedicado Para poder mejorar no pasaba de 40 metros cuando empecé en la universidad Y por fin llegué a los 54 Es más, a los 50 Cuando llegué a los 50 era increíble Y honestamente Yo no me considero Mejor que nadie ni nada de eso Yo pienso que todos los atletas aquí son tremendos Y que merecen su tiempo Y su hora de victoria Y gracias a Dios que me ayudó a poder Lanzar bien el día de hoy Y poder mantener mejor la calma Y a mis entrenadores Por siempre apoyarme, a mis padres por siempre Apoyarme, que yo sé que yo no soy fácil Y gracias a la universidad por darme la oportunidad De lanzar en el día de hoy Si puedo lograr hacer una maestría Espero poderla completar mi último año Del AI Y competir otra vez aquí ¡Preparado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!